Vamos al parte de guerra de este fin de semana. El domingo en Cajemes, Sonora, dos elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública fueron emboscados y asesinados. Los elementos fueron identificados como Carlos Arturo Sinuida y Francisco Manuel González Borbón. Los policías realizaban un operativo de vigilancia a bordo de una patrulla. Fueron atacados desde una camioneta. Resultaron dos policías heridos. Dos más fallecieron. En Quintana Roo, además de este caso del jefe policíaco que apareció muerto, la madrugada de ayer se registró un ataque armado contra la sede de la Policía Estatal de Quintana Roo en Playa del Carmen. Hombres armados a bordo de un vehículo arribaron a las instalaciones de la Policía Estatal cerca de las 3 de la madrugada y dispararon en contra del edificio. Se escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego de grueso calibre. Esto es en Quintana Roo. En Chihuahua, el fin de semana se registraron al menos 18 ejecuciones en ese estado. 18. Desde el viernes se reportó del municipio de Aldama la localización de dos cadáveres. El viernes, en la madrugada, en Chihuahua, capital, atacado a balazos un hombre tras una persecución. La noche del sábado, en Ciudad Juárez, cuatro individuos fueron acribillados por al menos dos hombres armados que irrumpieron en el restaurante de mariscos El Acuario a un costado, a un ladito del consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. La madrugada de ese mismo día fue orcado un hombre en esa misma zona de Ciudad Juárez. En la frontera con Texas, dos hombres fueron atacados a balazos en la zona limítrofe con Nuevo México. En fin, Chihuahua ha atravesado un fin de semana con 18 muertes violentas. En Chihuahua, capital, ayer domingo, dos hombres fueron encontrados sin vida en una camioneta. Esto en la capital. En Puebla, la madrugada del domingo en el bar La Dueña, en el municipio de Ciudad Cerdán, se registró la erupción de un comando de al menos 15 hombres encapuchados. Dejaron como saldo un muerto, seis personas secuestradas. Versiones oficiales señalan que a las dos de la madrugada un grupo de hombres arribaron en camionetas, entraron, se llevaron, dispararon y se llevaron a seis. En Morelos, fin de semana rojo, otro, nueve personas asesinadas. Fuentes policíacas informaron que alrededor de la medianoche del sábado fue encontrada una mujer en Jutepec, en el municipio de Jutepec. En Cuernavaca, el cuerpo de otra persona sin vida. El sábado, tres ganaderos fueron atacados en el municipio de Tepalcingo. Ayer domingo, lo mismo en el club nocturno Las Dioses en Jutepec. Otra vez, dos hombres fueron ejecutados a balazos en Cuernavaca. En un bar, otra vez, sujetos irrumpieron y atacaron a balazos a una mujer que quedó lesionada con un tiro en el rostro. En Hidalgo, fueron encontrados la madrugada del domingo. En Izmiquilpan, dos hombres ejecutados. Narcomantas, allá están ofreciendo hasta 500 mil pesos por quien dé información de presuntos extorsionadores. En fin, este es el escenario, insisto, de los casos más emblemáticos o que más suenan, pero no quiere decir que sean ni los únicos, ni quiere decir que sean todos. Nosotros, lamentablemente, lo que está pasando en el país, en algunos estados particularmente, pero en general en el país, es verdaderamente preocupante. No está claro, aunque hay muchas hipótesis, qué es exactamente lo que está pasando. No está claro. Insisto, hay todo tipo de versiones que si el gobierno aflojó, que si los narcotraficantes y los delincuentes sienten que, como tienen esta promesa de que no los van a tocar e incluso los van a perdonar, entonces están haciendo esto, que si el gobierno pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación, todas versiones, todas versiones, sin sustento, sin pruebas. Lo que sí es una prueba contundente, fehaciente, es el número de casos crecientes de violencia que hay en el país, sin control. Esto tiene tintes de guerra. Por el número de personas que han muerto, esto tiene tintes de guerra. O peor. El número de personas que han muerto, esto tiene tintes de guerra.